Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de este canal, yo soy Zed y el día de hoy les traigo una nueva reseña. Hace unos días la autora Jamie Maguire dio una, no sé si era una noticia de confirmación o era una pista o algo así, pero era algo relacionado sobre que el libro de maravilloso desastre iba a tener en la película y todos estaban como de sí y yo estaba como de no diosita por favor no. Pero bueno, ahí les va. Esta historia trata sobre, es un cliché, es el típico cliché que todo el mundo conoce y que a todo el mundo le encanta. Es sobre esta chica, Abby, que es súper buena, que no tiene ningún vicio, no toma. Todos son clichés. Cállate, o sea, sí pues, pero cállate. Esta chava que no toma, no puma, tiene 10 días en la escuela y todo bien en su vida, ¿no? Decide cambiar de aires porque viene como arrastrando un pasado y no sé qué. Entonces se va a la universidad lejos de su lugar natal, se va a... Perdóneme el ruido, tengo un gato. No se escucha, espero que no se escuche. Bueno, este, se va con su mejor amiga a la universidad y sí, todo es paz y tranquilidad hasta que conoce al señor Travis Maddox. Y este vato es el típico morro que todo le va mal en la vida, es súper violento, es el chico malo, el que tiene un montón de amorillos por todos lados y ya sabe, ¿no? Hasta que vea a esta morra y dice, sí, quiero que esta morra sea la madre de mis hijos, me quiero casar con ella y por ella voy a cambiar. La cosa aquí es... Cuando leí este libro yo estaba como a finales de secundaria, a principios de prepa más o menos, por ahí. Entonces venía arrastrando todo este historial de toda la vida de novelitas cursis y estaba en pleno auge de la edad cursi. Entonces cuando leí este libro estaba en toda la disposición de que me gustara y no fue así. No me gusta en lo absoluto, es un libro... Es una relación bastante tóxica y me molesta bastante el hecho de que la autora la quisiera romantizar. No, no, no hay ninguna manera de que eso pueda salir bien. Es una historia sobre una relación violenta, sobre una relación tóxica, en la que se tratan súper bien y a los cinco minutos se tratan súper mal. No hay, no hay nada que le pueda rescatar a esta historia. Conozco personas a las que les gusta mucho este libro, incluso es como casi, casi su biblia, pero no lo entiendo. No, no sé por qué. Sé que probablemente me van a odiar después de esto, pero amiguitos, de verdad, díganme por qué les gusta tanto este libro. No, no tiene sentido en mi cabeza. Después de que dije todo lo que dije y hablé veces de esto, mi calificación es una snitch. Porque me siento súper mal de haber dado una calificación tan baja, pero no puedo ser deshonesta y no puedo aplaudir que haya lecturas sobre relaciones tóxicas y las romantice. Y digan, sí, yo quiero un feliz en mi vida cuando no a mí las dénse cuenta. Y si tienen una persona así en sus vidas, corran y huyan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque no es normal, no está chido. Ah, y le pongo un snitch, quiero aclarar eso, le pongo un snitch porque el vato se avienta unas frases bien mamalonas, de esas que se derraman miel. Entonces digo, bueno, por las frases le doy una, pero es todo lo que le puedo dar, todo lo que le puedo brindar. Y pues ya, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Igual, no sé si vaya a ver la película, si he les dado a casa de que salga, no sé si la vaya a ver por estas razones, pero sí voy a estar al pendiente. En fin, bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, espero verlos prontito, los quiero muchísimo. En fin, los quiero muchísimo, nos vemos en el próximo video, Ari te amo y te adoro y te extraño mucho. Y pues ya, gracias, bye.